de los 27 de mayo disfruta de 14 variedades de arroz a los mejores precios los mellizos arroz negro arroz vegetal arroz de marisco y mucho más arroz para todos en restaurante los mellizos infórmate en nuestra web los mellizos punto net colaboran cruzcampo coca cola y marqués de cáceres